En un día como hoy, San José, Costa Rica, se convirtió en la tercera ciudad del mundo y la primera en Latinoamérica en ser iluminada, después de Nueva York y París. La noche del 9 de agosto de 1884 fue inolvidable para los costarricenses, pues se inauguró el servicio eléctrico a las 6.15 de la tarde. Su Yapa TV Educativa Telebásica, transformando a la nación con mejor educación.